El fútbol mexicano es muy competitivo, hay muy buenos equipos, grandes equipos, la verdad que a mí me halaga saber y me ilusiona saber qué grandes equipos, no sé, Chivas, América, Tigres, Cruz de Zul, han preguntado por mí, la verdad que es muy bonito saber qué es eso. Ahorita lo que sé, mi representante Eduardo Hernández está en el draft, está negociando eso, sabemos que el Club Pachuca es dueño de mis derechos, ellos son los que tienen la última decisión, si la oferta es conveniente para ellos, así se va a hacer y si no voy a mantenerme acá, que para mí es muy bonito, yo en Pachuca estoy muy a gusto, es una institución que me ha arropado muchísimo desde que estoy en Tecos y bueno, de que clubes en México estén interesados en mí, obviamente uno siempre trabaja en su club para poder conseguir grandes cosas y bueno, ahorita muy contento de que varios clubes han mostrado interés, pero bueno, ahorita tranquilo también en Pachuca, tengo contrato, estoy muy a gusto ahí.